¡Suscríbete! Sí, ella nos salvó. Es un ángel de piedad, ¿eh? A juzgar por el número de fascistas muertos, diría que es un ángel de venganza. Puede ser, pero... solo mata a los malos, ¿no? ¿Y qué hay de ti? ¿Solo matas a los malos? Por supuesto. Buen trabajo localizándome en el castillo. ¿Era una prueba para ver si estaba dedicado a la causa? Están a punto de ejecutar a los nuestros. La experiencia nos dice que los aliados no siempre son de fiar. ¿Es eso lo que quieres? ¿Una prueba? Pruébame. Muy bien. Hay un cañón ferroviario en el viaducto. Ya ha matado a muchos. Si los aliados vienen aquí, también matará a muchos de los vuestros. Seguro que no lo habéis destruido por algo. Considéralo un desafío, Fairburn. Zorro Rojo a mamá gallina. Zorro Rojo a mamá gallina. Te recibimos, Zorro Rojo. El avión de observación americano se estrelló en Regilino. Su misión es secreta. Nos urge localizar al piloto y recuperar las grabaciones. Y destruye los restos del avión. Cambio. Cambio y corto. Carl. Dicen que has hablado con un ángel. Pues sí. Escúchame. Tengo un informador. Un hombre llamado Dorfman. Un nazi de alto rango. ¿Te fías? Bueno, hasta ahora ha sido una fuente de confianza. Dice que hay un alijo de munición importante cerca del viaducto. ¿Y quieres que lo destruya? ¿Tú qué crees? No, 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 no. Debo llegar hasta el cañón ferroviario y deshacerme de él. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Debo llegar hasta el cañón ferroviario y deshacerme de él. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Creo que ya cogí lo que era útil ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es un prototipo Hay que evitar que los nazis lo agnicen Debo destruirlo Como sea Ese camión lleva munición Debo detenerlo ¡Suscríbete! 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 Me voy a quedar sin munición muy pronto ¡Gracias! ¡Suscríbete! No hay nada más ¡Suscríbete! 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 Esto me será muy muy útil ¡Suscríbete! 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 Aquí no hay nada más. ¡Ch прошanium Recovery! He criado ¡Suscríbete! 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 Creo que ya lo he cogido todo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué significa los nazis? No encuentro nada más. ¡Ay! ¿El gütero no se recuerda? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias!